Hola que tal amigos coleccionistas de álbumes y cartitas, yo soy Patti y en este video le vamos a echar un ojo a este nuevo álbum de Panini Guía de estampas del mundo mágico, criaturas mágicas de las películas Ya lo había comprado desde la semana pasada pero hasta ahorita, hasta ahorita tenemos chance de echarle un ojo Y para esto me traje a manera de acordeón el álbum más genial que Panini ha sacado en toda su historia Los Crímenes de Grindelwald en forma de periódico Si quieren ver el review completo de este álbum se los dejo por acá arribita Este álbum tiene una sección de dos páginas, está enorme, necesito cambiar de... Ahí está, ahí está, aquí ya se ve todo el álbum Esta sección de dos páginas es de las criaturas mágicas A mí me encanta esta sección Porque lamentablemente en el tercer álbum casi no aparece nada de las criaturas mágicas Por eso me gusta mucho este de Grindelwald Y lo que más me encanta es que este nuevo álbum de Panini Desarrollan estas dos páginas en un álbum completo Y eso es súper alucinante Y más que eso, el formato es diferente Las estampas son súper grandes Y el álbum, vean, tiene como un espiral Como si fuera una libreta ¡Oh, Dios! Va a estar genial Quédense conmigo para echarle un ojo Esto es repetidas Lo primero que vamos a hacer es abrir los sobres Este paquete de iniciación viene con dos Y yo compré diez más Y chequense, hay varios, varios diseños Aquí tenemos uno Aquí está otro Este es el mismo Aquí hay otro Otro por acá Llevas cuatro Cinco Seis Siete Siete diseños No sé si haya más Pero ahorita, hasta ahorita A mí me salieron siete diseños Y como están bellísimos Vamos a abrirlos con cúter para conservarlos todos ¡Ah! Y antes de empezar Quería mostrarles mi escarabuto De la tiendita de Gio de Poderhead Por acá Les dejo el link Hace cosas preciosísimas Vean nada más que detalle Y por aquí nos va a estar acompañando ¿Ok? Empecemos a abrir los sobrecitos ¡Listo! ¿Qué tal? ¿Qué tal mi magia sin varita? Bueno, aquí efectivamente hay cuatro Hay tres tamaños de estampas Esta es como la más grande Luego está la estampa doble Y la de cuatro estampita Está muy padre Y por acá los hologramas Vean nada más Ahí está Y todos Todos en general tienen este marco Me gusta mucho porque no es un amarillo intenso Como más dorado Y el reverso Vean ¡Cuánta elegancia! Que esto cada vez se pone más interesante Vamos a acomodarlas por número Y vamos a ir pegándolas en el álbum Mientras le echamos un ojo Para esto, bueno, otra vez nuestra magia Y estas fueron nuestras repetidas Y estas sin repetir Parece que va a ser un álbum bastante pequeño Porque llega hasta el noventa y tantos Yo creo que va a ser solo de cien estampas Vamos a verlo y a pegarlas Oigan que Panini no nos deja descansar Con las colecciones caras de Harry Potter La pasada fue esta Con las tarjetas metálicas Que no es tan nada barato Está súper difícil de llenar Y luego este ¡Chíjoles! Pero bueno, pura quejadera Pero ahí lo estamos comprando, ¿verdad? Vamos a ver qué tal está ¡Uy! Se me había olvidado Que aquí hay otros dos sobrecitos Ahorita los abrimos y los incorporamos Vamos a echarle un ojo a esto ¡Ya! ¡Quiero ver! ¡Ok! ¡Wow! A ver, ¿cómo funciona esto? La portada está pegada con un súper cartón Da una vuelta Aquí está Miren, la portada es una súper portadota Que cubre Que abraza todo el álbum Y de este lado Así Es un súper póster Y aquí está el álbum ¡Ok! Se me hace muy original Muy bonito Pero me choca Porque a veces Como que es difícil Guardarlo Y que no se maltrate Vean, este tiene un lomo Muy chulo Ok, el espiral Es de plastiquito Y la portada Es exactamente igual Que es Guía de estampas Del mundo mágico Criaturas mágicas De las películas Harry Potter Animales fantásticos Mundo mágico Panini Panini México Ok, empezamos Esta guía de estampas Le pertenece a Aquí para poner tu nombre ¡Qué buena onda! Criaturas mágicas Ok, aquí de esta página Tenemos la 2 Y ya Aquí, vean Me gusta mucho este juego De tamaños En la misma hoja Encontramos los 3 tamaños El chiquito El mediano Y el súper grande Aquí vamos a poner estas ¿Has soñado con volverte Un magizologista? Como el Newt Scamander ¿Acaso el monstruo El monstruoso libro De los monstruos Siempre te ha intrigado? Estudia estas páginas Prueba tus conocimientos Y averigua todo Sobre las criaturas mágicas Del mundo de Harry Potter Y animales fantásticos Oigan, qué genial introducción Y por acá Empezamos con Lechuza Las lechuzas De Harry Potter Vamos a ver cuántas tenemos Tenemos a la más chidilla Hagrid Y ya De este lado Al Fénix Uh, qué bonito La 8B Aquí también Al Fénix Esto va a estar un poco Un poco difícil de llenar Acromántula Y por acá Tenemos al perro De tres cabezas Según yo El perro Es un cerbero ¿No? No comenta aquí No, no lo comentan En esta página Solo Ay, no inventes Solo tenemos Una Oh my god Y Uh, hombres lobo Ay, no inventen De esta No tengo ninguna No, ay, qué triste Hombres lobo Y gatos Y nirso En cada una De las hojas Hay como Una especie De notita Donde Nos platica Escenas de las películas O Algunos Datos Que no Conocíamos Y la enumeración Está En los costados No está En la parte de abajo Está aquí En los laditos Por acá Tenemos al hipogrifo Y a los trestals Ojalá tengamos De este Así Aquí está Ay, Dios Ya me había asustado Yo Qué triste Va a quedar Este video Y por acá Fotitos de los trestals Ay, aquí está Luna Qué linda Por acá Hay una ilustración Muy bonita Y me encanta Cuando tiene Como dibujitos Siento que es Como una Aportación Más Para no ver Siempre Las mismas Imágenes De las películas Por acá Tenemos a los trolls Y los dragones Aquí tenemos Al troll De El de las montañas No El como El más peligroso Y acá Uh Qué bien Tenemos más estampas Ok Y en esta estampa Se comparten De las dos hojas Aquí ya sale Un dragón Y por acá Tenemos La 32 Donde nace Norberto Norberta Ay, vean Esta Esta Me encanta Porque son dibujitos De los cuatro tipos De dragones Que aparecen En el torneo De los tres magos Que genial El único que me acuerdo El nombre es El colacuerno Húngaro Y ya Y por acá Tenemos Oh, basilisco Y dementor Tenemos Oh, un super holograma Del dementor No me había dado cuenta Que el holograma Coincide con el fondo Y por acá Duendecillos De cornuales Tenemos aquí Oh, son chiquitines Ay, aquí también son Pequeños dibujillos Y por acá tenemos Oh, el centauro Y por acá también El gigante ¿Cómo se llama? Aquí sí me hubiera gustado Que el centauro Salía de cuerpo completo Pero bueno También en las películas Casi Casi no se ve Siempre se ven así Como oscuritos Y a los lejos Pero sí hubiera estado padre Para apreciarlo mejor Uy, por acá Tenemos a los duendes Esta imagen Me gusta mucho Por aquí tenemos Oh, sí tenemos A uno Ay, miren Chegué el primero De animales fantásticos Sí, porque Todos los anteriores Han sido Solo de Harry Potter Y ya empezamos Con animales fantásticos Qué genial Y ya No Yo a ver si no me llevo Por acá Una hoja completa Dedicada a Nagini Uy, aquí empieza Lo mero bueno Sí se checan también El cambio De fondo Aquí al principio Es clarito Y acá ya Oscuro Como cambiando De las Cambiando las sagas Voltor 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 Si lo pronuncie bien Quien sabe Y no No tengo Ninguna estampa De esas Ay, qué triste Demi guys Por acá tenemos Una estampa Muy grande Demi guys Oh, no es curioso Y por acá Tenemos A Eropet Esta es una Muy grande Estampa Aquí tenemos A Billy Geek Moutrap Grafford Uh, hay varios Aquí El 66 Un holograma Por acá 69 Y listo Y listo Marigate Los gatos Paragate Eso sí me da muchísimo Miedo Y Mooncrab Ay, miren Qué chulo Y por acá Escondido Tenemos A Fruper Escarabuto Oye Oye La parte La parte más divertida Es que vean Qué bonito Ya con esto Se pagó todo El álbum Ya no quiero más Ya Esto es súper lindo Y lo mejor de todo Es que sí tenemos Estampas Vean este holograma De todos los babies Escarabutitos Está súper lindo Por favor Que haya más Sí Ay, vean Esto Qué adorable Mira Yo ya que me estaba Tirando A la depresión Por hacer el Review más triste De la historia Pero ya Ya con esto Estoy feliz Y por acá tenemos más O sea Son dos páginas Completas De escarabutos Está Ya Perfecto Ya Listo Aquí tenemos A Okami Y a Mal acechador Y acá está El ave trueno Bueno Se lo tienen que imaginar Porque no nos salió Ninguna estampa Aquí tenemos A Chubu Está De este sí tenemos Y Y aquí hay otra Uy Más estampas Sí Qué emoción Tutu Uy Este amigo Ah Yo creo que este es el Leucrota Hola ¿Qué hace? Yo creo que estas son Las páginas más llenitas Del álbum Porque ya Se nos acabaron Oigan También me quedaron A de vera El Kelpie Y algunos otros Bueno No se puede exigir Tanto ¿Verdad? Oh Ya me acordé Que tenemos Otros dos sobres Vamos a ver Qué nos sale aquí Estos sí Los vamos a abrir Con ganas Uuu Y aquí tenemos ¡Eh! Qué padre! De Nagini De Mentor Y Testral Ah Creo que este es repetida Uuu Este es repetida 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 No Ya no quiero nada De la vida Estas Estas dos hojas Se me hacen geniales Porque Chequen Ya habíamos notado El color de fondo Este color Que ya está un poquito Tenue Y ya ¡Pum! Negro Estas dos hojas Parecen Como la transición De Harry Potter Y animales fantásticos Por aquí Tenemos cartitas De ambas sagas Y creo que eso está genial Que las conecten Bueno amigos 12 sobres Y no le hicimos Ni cosquillas Pues la verdad Si está muy bonita La colección Pero siento Que le faltaron Como datos Más técnicos O será Que uno Como fan Fanático Potterhead Ya es muy exigente Cuando sale algo nuevo De Harry Potter Queremos que realmente Sean cosas nuevas Y que aporten cosas nuevas Y que no sean Las mismas imágenes De siempre Bueno Como aquí Me encantaron Todas estas Imagencitas Como ilustraciones Están Geniales Bueno amigos Muchas gracias Por ver hasta aquí Si les gustó el video Denle un like Platíquenme en los comentarios Si ustedes lo comprarían Pero no se vayan Quédense conmigo Y naveguen por el canal Tal vez haya una colección Que les va a gustar De hecho por aquí Les voy a dejar Una playlist De todos los videos Que he hecho De álbumes O colecciones Del mundo mágico Por si eres un Potterhead Lo vas a disfrutar muchísimo Nos vemos en el próximo video Adiós A ver amiguito Teddy Ya duraste mucho afuera Regrésate a tu estampillo Pita 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 Pita